El grupo de guías y scout 41 de la Universidad de Costa Rica ha estado siempre listo, como su lema lo dice, para recibir a los universitarios. Pero ahora abre sus puertas también para que jóvenes y niños se integren y colaboren en proyectos de acción social que beneficien a la comunidad de Montes de Boca. El grupo básicamente trata de apoyar a la comunidad con diferentes programas que tiene, por ejemplo, programas para ayudar a la prevención del VIH-SIDA. Programas para ayuda ambiental, por ejemplo, ahora los chicos van a hacer limpieza en el río, en el río que está acá en la U. Hay diferentes proyectos, también se pretende ayudar a un ancianato, ahora para Navidad. Programas enfocados a la formación integral de los chicos, ya desde pequeños se les inculcan valores. El grupo inició en el 2007 con el aval de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y con el objetivo de contribuir con el desarrollo físico, social y espiritual de los estudiantes de la UCED. Hemos tenido representantes en Suiza, en México, en la India, en Alemania, en Londres. Estos programas forman parte de la Asociación Mundial Guía principalmente. Ellas tienen diferentes bases en diferentes lugares que ofrecen programas, por ejemplo, de capacitación o de voluntariado con diferentes ONGs, por ejemplo. Los jóvenes y adolescentes que quieran formar parte, pueden acercarse los sábados a partir de las 11 de la mañana, frente a la Facultad de Educación de la UCED. Para mayor información, puede contactarlos al 8308-2121 o al correo grupo4uucr.com o en su página de Facebook, Guías y Scout 41 de la Universidad de Costa Rica.